Hermano, hermanos, soy el Agüete de Línea Y andamos reaccionando Moken del Dio y hoy en el futuro la reacción de una artista que hace mucho tiempo que nos traemos, la verdad, dos artistas, exacto Un tema de Nampa Básico con Charles Hans, el tema se llama Canela Nampa Básico lo hemos traído muy pocas veces al canal, sinceramente menos de la que nos gustaría El otro también Y Charles Hans también, una sola vez, hemos reaccionado a Charles Hans, conocemos muy poco de él, un solo tema Pueden ver reacciones de hecho dos en el canal, como dije recién, hay algunas, pero pocas Pero bueno, hoy queremos poder echar este video, este reacción, este tema, para conocerlos y escucharlos un poco más a los dos Ya que estamos, matamos dos pájaros de un tiro Y ya que hace mucho no traemos ninguno de los dos, reaccionamos los dos en un solo tema Pero bueno, antes de hacerlo con la reacción, decirles lo de siempre, acuérdense que si quieren nos pueden seguir en nuestras redes Que las tienen por la descripción Y también decirles que si la reacción les gusta pueden dejar me gusta y suscribirse que ayuda muchísimo Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Nampa Básico Charles Hans Canela Esto a ti también me interesa mucho porque son como que tienen un estilo bastante único entre ellos, digamos, al respecto de otros Así como, bueno, Charles Hans, como hemos escuchado un tema que es así como un poco más, como bohemio, por ahí no habían dicho que era Nampa Básico también, escucho poner el feed que tiene con Samantha Barrón Que temas Con Santa Fe Clan también, no sé, tienen estilos bastante particulares Vamos a ver qué onda, let's go Nooo, 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 nooo Que te queda para el final ahora Que flow, por favor Me gusta mucho la guitarra esa a contratempo, viste Que va siendo como Queda muy bien Y cuando rompe el beat también, muy buen flow Ojo, eso de café será una referencia al tema que tiene con Jeremy X Café O en esa quiere decir que haga un café O nos quiere decir esto que racionemos el tema café con él Que todavía no lo hemos escuchado Y probablemente, porque no lo traemos más, entonces bueno, nos dice, bueno, a ver si lo traen una puta vez El tricho lo hizo en Nampa Básico, creo, según vi y escuché Y ahora empezaron las estrofas de Charles Hans, ¿no? Muy bueno, ese es Charles Hans Sí, 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 Charles Hans Muy bueno Y el estrillo a mí parece una locura Espero que lo rompan Sí, mucho flow de estrillo Me gusta que esté haciendo todas las terminaciones y rimas con Ea Con Ena, Ema, todas las cosas terminadas en E y A, digamos Queda bien El estrillo se lleva el tema Ya está, ya te lo digo El estrillo es muy bueno Ya de entrada como empezó, ya se nota eso, ¿no? Queda muy bien El hat, creo, ¿no? Creo que un hi-hat Muy bueno, hermano El estribillo, por favor De verdad que flow Cómo modula la voz ahí, no No, no, no Me lo oía también es muy bueno Sí, sí, sí Es muy pegadiza también la melodía No, no, no No, no No, no No, no El final ese está muy bueno, el final Melódico Me voy Me vine, digo Me voy Acércate y bésame la boca Que a mí me provoca No deja de escapar Anímate Y mientras me tocas Vuelvete loca Como las olas del mar Qué bueno, hermano Qué buena modulación de voz que haces Sí, el tempo básico tiene muy buenas melodías, ¿no? También está bueno que la primera estrofa de el tempo básico Ya se calmó muchísimo la instrumental Y no quedó pedido ni nada Nomás apenas un pad Algo ahí que hace un poco de relleno Y ahora entra el beat Sí, acá va a romper Ahora entra el beat Pero duro Las olas del mar Mis manos en tu cuerpo Tu cuerpo Y la guitarra No, qué buena Qué linda métrica Flow, rima Todo, hermano Y también con ese acento Porque es colombiano Nos vamos Nos vamos O sea, no, no No la terminación de la S Sino el acento mismo Las palabras, ¿no? Sí, sí, sí También la instrumental Pero la instrumental es top ¿Me entende? Un día de día que está instrumental La instrumental le acompaña mucho el flow del propio tema Y después la melodía Con esa guitarra La guitarra creo que aporta bastante Qué bueno, hermano De verdad, qué buen tema Por ahí este tema es un poco más No sé decirlo comercial Una onda así Porque entiendes lo que te digo, ¿no? Sí, el mismo concepto del tema Que destaca por el flow De más Es un tema, no sé El video también está muy bueno Sí, la temática Del tema también Todo Pero muy buen tema, hermano De verdad Qué rico flow que tienen los dos El esterilio Para mí es una locura, boludo Te va Sin beat Si estamos distanciados Mi alma se congela Pareja perfecta De telenovela Somos tú y yo Para que ahora rompa el esterilio Para que ahora rompa el esterilio Voy a venir de vuelta ¿Cómo hago? Explícame Está bueno el video Que el fondo vaya cambiando de colores Es como bastante colorido Y animado el video No, también en ese sentido Fondo amarillo Fondo azul Fondo no sé qué Es muy variado también En cuanto a colores De verdad Creo que es de los mejores esterilios Que he escuchado En lo que es esto De la movida del hip hop, hermano De verdad Qué locura, de verdad Me sentí que escuché también Como otro sonido Tipo que va haciendo como A este ritmo, digamos Me encanta Cómo representamos siempre los sonidos Lo que pasa es que no es un sonido El sonido es bastante curioso La verdad Digo, la velocidad de la que va El ritmo de la que va Que, bueno, también está ahí Como extra, digo, ¿no? Como pequeños detalles Que también, bueno Hacen lo que es la instrumental Que la instrumental sinceramente Me parece muy buena Y creo que le aporta también Una banda de flow Y esa onda, ¿no? También incluso con esa guitarra Que va a contatiempo Más algún control de lo que hay Por ahí ¿Vamos escuchando? Hay vocal chop Exactamente En forma de otro, ¿no? Como para terminar el tema, ¿no? Qué buen tema Agregarle algo Nuestra historia resumida ¿Quién es cada uno? Y vos subete porque sos más bajo No, yo subete porque manejo un flow ¿Qué pasa? Bueno, a ver Esa fue la reacción La verdad Muy buen tema Me sorprendió, la verdad Yo me esperaba por ahí otro estilo No sé Yo también, ¿no? Esperaba menos flow Sí, la verdad que sí Pero muy bueno, a ver Los dos me sorprendió mucho El estilo El flow, hermano Muy buen estribillo Y la instrumental Me pareció una loca Como que van Y también me gustan mucho Las barras de Charles Sands Sí, sí, sí Charles Sands también aportó Ahí lo suyo Aunque bueno Creo que el gran Lo grande del tema Lo que se lleva el tema Es el estribillo para mí Incluso por, bueno Por eso, ¿no? Por el flow Porque es lo que más se te pega también Muy bueno También creo que la instrumental Hay que destacarla Aportó lo suyo también Con la melodía Con la guitarra esa Y también con ese ritmo También muy peculiar Pero bueno Esa fue la reacción Si les gustó Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejarme gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y bueno Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau